Esta Navidad será la quinta en crisis sociopolítica en Nicaragua y con secuestrados políticos. En esta ocasión, la variante es que el régimen mantiene bajo secuestro a líderes religiosos y un obispo católico, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa. Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, valora que en 2022 se incrementaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Teníamos mucho tiempo de no estar sometidos a una, diría, forma de vida inmerecida que perjudica a todo el pueblo o a la mayoría de todo el pueblo. Cinco diciembres consecutivos que obedecen a una sistemática persecución de generalizadas y graves violaciones a derechos humanos que ahora también están unas 240 personas presas políticos. Digo unas 240 porque podrían ser eso y más, debido a que hay personas de las que ni siquiera conocemos sus nombres públicamente ni sus rostros por el temor fundado. Entonces, así concluirá el año, al parecer, una Navidad en la quinta Navidad con presas políticas, incluyendo una decena de sacerdotes de la Iglesia Católica, incluyendo el obispo Rolando Álvarez. Carrión señaló que a pesar del incremento en la represión, los defensores de derechos humanos tienen propuesto seguirlas documentando para la memoria histórica y un eventual proceso de justicia. Bueno, nosotros, precisamente este diciembre, defensores y defensoras de derechos humanos, la mayoría procedemos de Nicaragua y estamos exiliados cuatro años de estar acá en el exilio, nos propusimos seguir documentando las violaciones a derechos humanos, los abusos de poder, documentando para la memoria histórica, denunciando las violaciones a derechos humanos para que la comunidad internacional continúe conociendo y siga manteniendo los señalamientos y se construyan esos informes de los mecanismos especializados. Entonces, documentar para la memoria histórica, seguir denunciando los abusos de poder, porque el tiempo de rendir cuenta de la verdad, de la justicia, va a llegar. Esa es la labor, hoy por hoy, de los defensores y defensoras de derechos humanos, de seguir con nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestras acciones por Nicaragua, por las víctimas, por nuestro pueblo. En esta Navidad, a muchos secuestrados políticos aún no se les permite comunicarse con sus hijos, como es el caso de Suyem Barahona, secuestrada en 2021, y a quien se le ha negado una llamada telefónica con su hijo y esposo. Muchísima gente que ha sobrevivido, si se puede decir así, a esta brutal represión, con pérdida de sus seres queridos, porque se les privaron de la vida, incluso se han tenido que ir al país, y también seres queridos que visitaban a personas presas políticas que se vieron forzadas, prácticamente fueron expulsadas del país. Entonces, hay hijos, y particularmente niños y niñas, que todavía no tienen ese contacto. Y, por supuesto, esa separación violenta no solo los derechos humanos de la persona presa política, también violenta los derechos humanos de sus hijos, de sus seres queridos, porque, como lo decimos nosotros en nuestro informe sobre tortura, eso es una manifestación del grado de crueldad en que tiene sometido, en general, al pueblo nicaragüense, en particular a las personas presas políticas, a sus familiares y también a los familiares de todas las personas asesinadas. Gonzalo Carrión considera que en 2023, el régimen sandinista podría radicalizar aún más su violación a los derechos humanos. Mira, conforme está terminando, pareciera ser que llegaremos a abril 2023, que sería el quinto año desde que iniciaron la legítima protesta, que solo fueron controladas mediante el fuego de los fusiles, del terror, de la maquinaria que se organizó y se dispuso para controlar las manifestaciones. Entonces, cinco años de sistemática represión pareciera que se cumplirá en el próximo abril, no obstante, como lo hemos dicho nosotros, a propósito de la represión, hemos señalado que la represión y las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad continúan y que la resistencia del pueblo nicaragüense también continúa. Entonces, como va terminando el año, con al menos esa cantidad de personas presas políticas que sufren de todo tipo de tortura. En esta Navidad, más de 200 secuestrados políticos no podrán compartir con sus familiares y amigos, muchos de ellos por quinto año consecutivo. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas señaló en su informe de diciembre que la cifra de reos de conciencia en Nicaragua aumentó a 235, 26 mujeres y 209 hombres. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!